Ese Locker es un poco difícil de abrir. ¿Te ayudo? ¿Auret? Sí, ¿cómo sabes? Lo de Locker porque me tocó el año pasado. Y tu nombre porque lo dice tu identificación. Ah, sí. Es que vengo de la dirección. Me lo dieron y así me lo dejé. Acabo de transferirme al Cristóbal Colón. Te ayudo. Es un poco raro. Guau, gracias. ¿Qué escuchas? No conozco la canción, pero suena muy bonita. Es una canción italiana, de la época de mi abuelo. Es linda, ¿no? Sí. No pensé que la volvería a escuchar. ¿Cómo? Había entendido que no la habías escuchado. Eh, no. Sí, una muy parecida. Ya es hora de almuerzo. ¿Quieres que te enseñe en la cafetería? Claro, me encantaría. Bueno. Oye, ¿te gusta la música? Sí. De hecho, voy a competir en el concurso del colegio. Cristóbal Colón tiene talento. ¿Y lo tienes? ¿Tienes talento? No lo sé. Veremos.